Bienvenidos en mi reseña de Embersword, un MMORPG que aún está en fase de desarrollo y promete ofrecer un mundo de fantasía inmersivo con una jugabilidad cautivadora. En esta reseña cubriremos la historia del juego, su mecánica, gráficos, audio, multijugador, personalización, sistema de progreso y al final, mi impresión general. Tanto si eres un jugador experimentado de MMORPG como si eres nuevo en los juegos online, esta reseña te ayudará a decidir si Embersword merece tu tiempo y compromiso. Comencemos con la trama. La narrativa de Embersword está repleta de giros y vueltas que te mantendrán expectante. Desde el momento en el que empiezas a jugar, estás inmerso en un mundo lleno de secretos, antiguas leyendas y peligros ocultos. Conocerás un elenco de personajes fascinantes, cada uno con sus propios motivaciones y objetivos, y emprenderás misiones que te llevarán en un viaje a través de las diversas regiones del juego. Hablando de regiones, la construcción del mundo de Embersword es absolutamente impresionante. Desde los frondosos bosques hasta las vastas ciudades, cada región se siente única y viva, con sus propios hitos culturales y únicos. Explorás un total de 7 regiones diferentes, cada uno con sus propios desafíos y recompensas, ya sea luchando contra los bandidos en las praderas o adentrándote en los bosques, siempre sentirás que hay algo nuevo por descubrir. Así que exploremos cada rincón de este mágico reino. Nuestro viaje comienza en el bosque, donde perfeccionaremos nuestras habilidades de combate y nos enfrentaremos a nuestro primer jefe, Fu. Pero eso es solo el comienzo, también visitaremos un asentamiento y un pueblo por primera vez. Dirigiéndonos hacia el sur, llegaremos a las praderas, donde deberemos enfrentarnos a Martis Gulcador, el segundo jefe, mientras también lidiaremos con molestos bandidos. El campo de molinos de viento se encuentra entre el bosque y las praderas, y aunque no pasamos mucho tiempo aquí, sigue siendo una hermosa área con nuevas ediciones elegantes. A medida que nos aventuramos a la derecha del bosque, llegaremos a la capital, donde conoceremos a Rashi, y emprenderemos una búsqueda global para completar todas las misiones de Solarwood. Logramos completar 4 de las 6 misiones, lo cual no está nada malo. Dirigiéndonos al norte del bosque, nos adentramos al Bosque Profundo, un lugar salvaje con mucha vegetación y árboles imponentes. Aquí ayudamos a los Trens a derrotar a Steel Slice, el tercer jefe. A la derecha de la capital, y por encima del campo de molinos de viento, descubrimos el Bosque Otoñal, donde completamos algunas misiones y exploramos la única ciudad del área. ¿Podría ser que haya ruinas de una antigua civilización ocultas? ¿Quién sabe? Finalmente, llegamos a las montañas, un área completamente nueva que no habíamos visto antes en la pre-alfa. Esta vasta región cuenta con dos ciudades, un pueblo y una nueva línea de misiones de creación. Los nervios estaban a flor de piel mientras esperábamos con ansias la llegada de la función de combate en Embersur. Después de todo, en la versión pre-alfa, lo único que podíamos hacer era explorar y crear. Sin embargo, en la alfa, la largamente esperada función de combate hizo finalmente su debut y pudimos usar diversas habilidades y derrotar enemigos. Con la inclusión de tres nuevas habilidades de combate que nunca antes habían sido vistas, tenemos por una parte los estilos de combate cuerpo a cuerpo con espada y escudo y el incensario. Y luego los estilos a distancia con las pistolas y el bastón. El sistema de combate en Embersur realmente no decepcionó. Los jugadores podían elegir entre una variedad de armas, cada uno con su propio conjunto único de habilidades y animaciones. El combo de espada y escudo en particular fue una absoluta delicia, con sus animaciones fluidas y la capacidad de combinar diferentes habilidades para lograr el máximo impacto. Desde el poderoso ataque con escudo que aturde a los enemigos hasta el emocionante remolino que permite a los jugadores girar y atacar a todos los enemigos a tu alrededor a la vez. La habilidad de ataque aéreo fue un espectáculo visual y aunque la habilidad de estampida no fue tan impresionante, aún tenía un gran impacto. Las pistolas, aunque no tan emocionantes como la espada y el escudo, ofrecen a los jugadores un arma fácil de usar para subir de nivel en poco tiempo. La habilidad de sprint va muy bien para escapar rápidamente y las habilidades dirigidas a objetivos específicos permiten a los jugadores infligir mucho daño a enemigos individuales. La habilidad de efecto de área por otra parte es ideal para acabar con un grupo de enemigos a la vez. Aunque no pude probar ni el incensario ni el bastón mágico en detalle, pude luchar contra magos usando mis pistolas y debo confesar que fue bastante desafiante. Los magos podían teletransportarse y desaparecer en abrir y cerrar de ojos y luego desatar un rayo láser que te pulverizaba. Aunque las pistolas quizás no sean el arma ideal para esta situación, el bastón mágico puede ser la solución perfecta para derrotar a esos formidables enemigos. Con la función de combate ahora, siendo parte del juego, Embersor ciertamente ha mejorado su jugabilidad, ofreciendo a los jugadores un nuevo nivel de emoción y aventura. Los sistemas de recolección y minería funcionan de manera similar a la pre-alpha, pero con algunas mejoras notables. A medida que recolectas vegetales, talas árboles y minas minerales, subirás de nivel en tu habilidad específica, desbloqueando recursos de nivel superior a medida que avanzas. Con varias plantas, árboles y vetas, que requieren diferentes niveles de cada habilidad, tendrás que usar tu ingenio para desbloquear los niveles superiores, lo que te permitirá acceder a recursos raros y valiosos. Tómate tu tiempo para explorar el mapa y perfeccionar tus habilidades, ya que nunca sabes qué tesoros podrían estar ocultos a la vuelta de la esquina. La elaboración de objetos en Embersor ha dado un salto significativo desde la pre-alpha, presentando una gran cantidad de nuevas habilidades y mecánicas para que los jugadores exploren. Una de las características más destacadas es la actualización de la interfaz, que agrega una interesante capa de complejidad al sistema. Ahora, cada tipo de elaboración tiene su propio nivel específico, lo que facilita encontrar y acceder a los diversos conjuntos de armas y armaduras que hay disponibles. ¿Necesitas elaborar un arma? Dirígete a la forja de armas. ¿Quieres crear un set de armadura? Busca la forja específica de armaduras. Con este nuevo enfoque, los jugadores tendrán una experiencia más inmersiva e intuitiva al crear su equipo y explorar las profundidades de Embersor. El recorrido visual por el mundo de Embersor es una gozada, con gráficos pulidos y estilizados que han sido cuidadosamente elaborados con gran detalle. Los desarrolladores realmente se han superado a sí mismos con la mejora del sistema de iluminación, que brinda una sensación más inmersiva y natural a cada región que exploras. Desde los soleados y dorados campos de trigo y sus molinos de viento, hasta el siniestro y oscuro bosque profundo donde la luz trata de penetrar a través del denso follaje. Cada ubicación ofrece una experiencia única y encantadora que te dejarán hechizado. Como fan que soy de los estilos de arte pixelados y estilizados, quedé realmente impresionado por lo increíble que se ve en Embersor. El equipo ha invertido innumerables horas de perfeccionar cada aspecto del diseño del juego, desde el detalle más pequeño en un edificio hasta el paisaje más grande. Es evidente la pasión y el amor que el equipo ha invertido en el juego, y no puedo dejar de recomendarlo. Te animo a unirte al servidor oficial de discord de Embersor y sumergirte en su comunidad. Obtendrás información exclusiva sobre el desarrollo del juego, vistas previas y más sorpresas que te dejarán deseando querer más. Explorar las vastas tierras de Embersor fue una experiencia impresionante, incluso en sus primeras etapas de desarrollo. Si bien el terreno en sí puede parecer familiar, con su abundancia de recursos, enemigos y caminos sinuosos, lo que realmente me cultivó fueron los asentamientos que dan vida al paisaje. Cada uno de estos asentamientos contaba con un tipo de edificio distinto y al entrar descubrí una pletora de opciones de artesanía a mi disposición. Pero lo más emocionante fue cuando pude llegar a las bulliciosas ciudades y pueblos de Embersor. El nivel de detalle y complejidad en estos centros urbanos es simplemente impresionante, y ya tengo ganas de ver cómo evolucionarán a medida que el juego avance. El audio en el juego aún debe mejorarse. Parece que el equipo está guardando esta parte para las últimas etapas de desarrollo, ya que prácticamente es inexistente por ahora. Aunque se pueden escuchar algunos efectos de sonido al realizar acciones tales como reconectar recursos y luchar contra enemigos, pueden resultar ser un poco irritantes y carecer de una cierta sensación de distancia. Sin ir más lejos, yo mismo pude escuchar a otros jugadores luchando a cierta distancia como si estuvieran justo a mi lado. Disfruto un montón de las bandas sonoras de música y también de la música de fondo en los juegos, por lo que me decepcionó un poco descubrir que aún no se podía escuchar música mientras jugábamos. Aunque entiendo que es demasiado temprano para el desarrollo el hecho de agregar música. Debo decir que la experiencia multijugador en esta versión alfa fue una delicia en términos de estabilidad. El equipo ha hecho un gran trabajo mejorando el rendimiento del juego, permitiendo que múltiples jugadores estuviesen en la misma área del mapa sin sufrir ningún tipo de retraso ni interrupción. Hay que tener en cuenta que se limitó el acceso y los jugadores tuvimos que hacer cola, lo cual ayudó a mantener la estabilidad del juego. Vale la pena mencionar que durante la fase pre-alfa la experiencia de multijugador fue una pesadilla, pero como es de esperar no es el momento de culpar al juego por los problemas que surgen durante las fases de prueba tempranas. Aunque actualmente no hay ninguna característica de formar grupos o equipos para completar misiones o derrotar jefes, se sintió genial poder unirse a otros jugadores y luchar juntos contra un jefe final. Esto es sólo el comienzo y estoy realmente emocionado de ver el momento en el que podemos comenzar a unir fuerzas para enfrentarnos a desafíos aún mayores. En esta alfa ya está disponible el PvP y lo puede probar unas cuantas veces. Aunque los detalles de cómo se implementará esta función en el futuro aún no están claros, fue una experiencia emocionante participar en el PvP de las arenas de batallas designadas, donde los jugadores pueden luchar entre sí y ganar puntos con cada muerte para la línea de misiones de PvP. Actualmente no hay funciones de grupo, por lo que las peleas son todos contra los dos, lo que puede llevar a situaciones inesperadas y divertidas. ¿Me intrigan las posibilidades del PvP en este juego? ¿Se limitará las arenas de batalla o habrá regiones donde los jugadores pueden luchar entre sí para controlar áreas, edificios, etc.? ¿Habrá servidores que estén completamente dedicados al PvP, tal y como vimos en World of Warcraft u otros juegos? Estas preguntas me han dejado emocionado por descubrir qué otras características increíbles tiene este juego por ofrecer. Ah, la alegría de poder personalizar tus personajes. Si bien no es la máxima prioridad en esta etapa del desarrollo del juego, todavía hay mucho que te puede emocionar. De hecho, puedes transformar por completo la apariencia de tu avatar mediante la creación de armaduras y armas únicas. Con gran cantidad de nuevos conjuntos disponibles de Tier 1 y Tier 2, las posibilidades son infinitas. Vale la pena señalar, sin embargo, que el modelo 3D de tu avatar sigue siendo el mismo avatar pelirrojo de la pre-alpha. Pero no os preocupéis, porque siempre existe la esperanza de un modelo 3D femenino en el futuro. Solo el tiempo dirá cuándo se implementará esta función. En esta alfa, me emocionó descubrir dos características formidables que habían sido agregadas al juego, el PvP que ya hemos visto y las líneas de misión. Por primera vez, los jugadores podían embarcarse en épicas misiones, completarlas y avanzar a través de las líneas de misión para derrotar a jefes finales. La sensación de aventura era palpable mientras se me sumergía en 5 emocionantes líneas de misión, logrando terminar solo 3 de ellas, pero fueron más que suficientes para hacer que mi adrenalina se acelerara. Una de las líneas de misión que completé con éxito fue la expedición de artesanía, donde tuve que crear numerosos conjuntos completos de armaduras, una forma maravillosa de subir nivel y aprender todo acerca de la creación de objetos en el juego. La línea de misión de la amenaza de los bandidos fue otra emocionante aventura que me obligó a luchar contra una variedad de enemigos en numerosas misiones, culminando en la derrota del malvado jefe Martis Volcador. Sin embargo, la línea de misión más impresionante fue la búsqueda del tesoro, donde tuve que ayudar a los pueblos indígenas del bosque profundo y finalmente derrotar al impresionante jefe Steel Slice. Fue un desafío tan formidable que tuve que contar con la ayuda de otros jugadores para derrotar a esta magnífica bestia. Aunque su verde nivel fue fácil en esta versión alfa del juego, algunas recompensas no estaban del todo bien equilibradas. Sin embargo, esto es de esperar en una versión de pruebas como esta, y estoy seguro que se mejorará en el momento del lanzamiento público. Todas las habilidades estaban disponibles de inmediato y los jugadores solo tenían que aumentar su nivel a través de la artesanía o la recolección, dependiendo de la habilidad. Las habilidades de nivel más alto son esenciales para la fabricación de niveles superiores, pero esta alfa todavía se sintió como una versión temprana de lo que está por venir. Es hora de dar mis impresiones generales del juego que está todavía en fase alfa. Como sabéis, las alfas son como esbozos o borradores, por lo que no son la versión final del juego, pero nos dan una idea de en qué está trabajando el equipo. La beta se centrará más en el juego en sí, dándonos una mejor visión y sensación de cómo será el producto final. No solo una prueba para el juego, sino también para el motor del juego, que está desarrollado internamente. Ahora, antes de sacar conclusiones, quiero dejar claro que no quiero ser demasiado duro con el juego. Hay muchos aspectos que considerar, como los gráficos, el sonido y la estabilidad de la red, pero pueden no estar completamente desarrollados todavía. Sin embargo, en comparación con la versión pre-alpha, puedo decir que estoy muy satisfecho con el progreso del juego. El sistema de líneas de misión, las nuevas habilidades disponibles, los nuevos jefes finales a los que hemos tenido que luchar por todo el mapa y los nuevos rangos de equipo y armas para crear, son todas ellas unas características emocionantes que han sido implementadas ya. Aunque la estabilidad de la red aún necesita ponerse a prueba con más usuarios jugando al mismo tiempo, es importante recordar que tuvimos que esperar en una cola para unirnos al juego y comenzar a jugar. La interfaz de usuarios se ha mejorado, pero aún necesita más actualizaciones y mejoras. Desafortunadamente, el audio es una de las peores características por ahora, algo que los desarrolladores tendrán que abordar antes de pasar a la siguiente fase beta. En su canal general de Discord se compartió que la próxima alpha se lanzará en agosto, y yo por mi parte estoy extremadamente emocionado de seguir jugando y probando este juego. Así que estad atentos y veamos qué nos depara el futuro en Ember Sword. ¡Hey! Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al pulgar, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún próximo vídeo. ¡Nos vemos pronto!